Ya me había prometido que si iba a ser el sonámbulo, me dejó esperando. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Era un hombre extrañable, un hombre adorable, con un gran sentido del humor. Famosos dan el último adiós Enrique Rocha. La tarde noche de este domingo 7 de noviembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento del primer actor, quien se caracterizó por su singular tono de voz y por ser un villano de villanos de los melodramas mexicanos. Aunque hasta entonces no se conocían las causas de su partida, trascendió que su deseo se dio por causas naturales. Tras lo sucedido, ha sido precisamente el gremio artístico quien reaccionó. El primero de ellos fue precisamente uno de sus entrañables amigos, Juan Ferrara, quien dice haberse llevado un gran susto. Acentuando todo lo que significaba el primer actor en su vida. Compañeros actores de toda la vida, mi más antiguo amigo. Mientras que en la funeraria, el actor René Casados expresó su sentir. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, siempre él generoso. Manifestando de qué y por quiénes era recordado. Recuerdan y lo han recordado en entrevistas toda esta generación de escritoras y escritores, tanto poetas como novelistas. Destacando cómo es que siempre iba a prevalecer en su sentir. Con gran aprecio y con gran cariño por el rochón, como le dicen, de antaño y de cariño. Enseguida, el primer actor, Rafael Linclán, expresó. Me permitía usar este lenguaje que él usaba entre el clásico y el de. Destacando la manera en la que se refería a las mujeres. ¿Cómo se refería a las mujeres? Con un respeto, pero con palabras que no las usamos. La bivelote, ¿no? O sea, era un cuate muy especial. De igual forma, la Tesorito, quien compartió uno de tantos proyectos con él, expresó. Sí, no, no, no. Encantador. Encantador. Una persona muy linda para los niños. Es de ese personaje que hizo de terapia. La cantante se llenó la boca de halagos para su colega. Un ícono, un subyugador, un tipazo, un señor. Mientras que José Ron lo recordó de esta manera. Pues fue muy lindo compartir con él, un señorón, un caballero, con un gran sentido del humor. Pero no sabes la calidad de persona que era, un gran ser humano. Recordemos que el galán de telenovelas estuvo junto con el villano de telenovelas. En la telenovela, Muchachita Italiana viene a casarse. ¿Qué no la hace trabajo? Es mi prometida. Yo solo vine a saludarte. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.